¡Hola a todos! Bienvenidos al canal Reina Mesos, una reina acomodada en su pequeño hormiguero. Hoy os traemos un unboxing, así que vamos a ver qué es. Hemos hecho un pedido a Ant the Ground, así que ahora mismo os lo vamos a enseñar cuando se haga patado en la caja. Aquí lo tenemos. Unos bebederos, muy cookies. Aquí tenemos otro. Bueno, tenemos dos, son exactamente iguales. Twins. Vamos a abrir el primer paquete. Bueno, segundo. Tiene pinta de que va a ser nuestro hormiguero. ¡Uy, qué bonito! ¡Olé! Oye, qué bonito. Bueno, es un hormiguero modular de madera. Como veis, en cada esquina tiene las ventilaciones y además es antifugas. Aquí sí que no voy a tener ningún problema con que se me escape alguna. Excepto cuando tenga que poner un hormiguero junto al otro, quizás. Pero bueno, espero que no, todavía queda mucho para eso. Además, tenemos la de tato rojo para no molestar a las hormigas. Muy bonito. La verdad, es que es muy bonito. Bueno, aquí están las compuertas para cuando así ampliemos el hormiguero, porque tal y como he dicho, es modular. Así que podemos ir poniendo otros hormigueros iguales que este. Bueno, y aquí tenemos nuestro último paquetito. ¡Madre mía! ¡Qué grande! Caja de forrajeo. Bueno, pues aquí tenemos nuestra caja de forrajeo. También con cuatro conexiones, como podéis ver. ¡Vaya medio remetido! Además, también tiene ventilación en la parte superior. Y la verdad es que es muy amplia, así que las hormigas se van a poder mover a sus anchas. Vale, pues aquí tenemos la conexión del hormiguero para la caja de forrajeo, que no lo había enseñado. Así que bueno, ya lo he montado y ahora lo vamos a poner junto a la caja de forrajeo. Obviamente me queda con los tornillitos. Ahora voy a poner los tornillos, apretar la tuerca por detrás para que así no haya ningún percance. Cuando esté montado lo volvemos a enseñar. Bueno, pues ya hemos terminado de conectar el hormiguero con la caja de forrajeo, así que así es como ha quedado nuestro hormiguero modular de underground, con una decoración un poco profesional. ¿Qué os parece? Si os gusta, dejadlo en los comentarios. Este tipo de hormigueros está recomendado para especies con una demanda baja de humedad. En especial para especies arborícolas. Es decir, que viven en la madera, en agallas o en entornos parecidos. Déjame en los comentarios qué especies conoces que podrían vivir en este hormiguero. ¿Y qué hormigas pensáis que íbamos a poner aquí? Porque claro, si habéis visto mis vídeos, conocéis mis colonias. Así que a ver qué va a pasar ahora. Hola, soy Neila y estoy un poco asustada. Soy una reina de mesos bárbaros y me han pedido que os cuente mi historia. Espero que no sea demasiado aterradora. Bueno, quizás para vosotros no lo es, pero para mí me dan mucho miedo. Muchas cosas.